Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nota de la versión 10.6, ¿vale? Vamos a irlas viendo poco a poco. Vale, a ver. Veamos a ver los cambios que han hecho. Nota de la versión 10.6. Más fuerte es Dario... ¿Darios? Eh... Draven, Ekarin, Kane, Kindred, Morgana, Rice, Soraka, Twisted Fate, Urgot, Veigar, Cheraz. Ok, los ajustes. Este es el que quiero ver, ¿vale? Porque tengo entendido que está bastante roto el nuevo Wukong. Y sé que le han cambiado una mierda a la ulti, a la W y demás. Eso quiero verlo. Y más débiles, evidentemente, Saco está bastante roto ahora en la jungla. Eh... No sé qué cambios les habrán hecho, pero... Senna, es que odio a la puta Senna. Todo nerfeo que le metan a Senna y a Felios, de puta madre. Y Gane también porque está muy roto. Sinceramente, Gane está muy roto, tío. Es que es bestial. Y sobre todo imagino que si le han hecho un nerfeo debe ser por el tema del daño. En plan, el daño del crítico o algo por el estilo, porque es que es demasiado. Tío, es que se te va de las putas manos. Era un campeón que antes era tanque, ahora ya no. No, es que es como, tío, todo el mundo le juega a daño y... Encima, aguanta un huevo y mete un huevo. Es como, venga tú, vete a la mierda. Y eso fue cuando ya era tanque, metió un huevo. Pero bueno, a ver. Que viven del polivalente automático en partidas clasificatorias. Si el sistema emparejamiento con la solo dúo, ahora tendrá menos probabilidad de crear partidas en las que no haya el mismo número de jugadores. Con el polivalente automático no debemos poner ningún secreto de tener un jugador con el polivalente automático activado o dos. En vuestro equipo, cuando los rivales están todos en su posición principal, resulta desagradable, evidentemente. Esto es cuando dan a lo de elegir línea y dan polivalente, ¿vale? Que van a, pues, a donde les salga, ¿no? Donde ya sea top, support, ADC o similar. Con este cambio, los emparejamientos tardarán un poco más para ambos bandos. Lo siento para que ambos bandos tengan el mismo número de polivalentes automáticos en ningún dado cuando sea posible. Vale, vale. Esto lo hace más que nada porque a lo mejor en un equipo habían dos polivalentes y te enfrentas contra otro en el que todo el mundo sabía en qué línea iba a ir. Quieras que no, eso desnivela un poco, ¿no? Bueno, por ahora solo efectuar más este cambio en los emparejamientos o los dúo porque puede afectar a las diversas colas de forma distinta, ¿vale? No obstante, si la cosa sigue yendo bien, intentar más llevar el cambio, vale, va. Pues, perfecto, va. Veamos a ver si funciona. Yo creo que este cambio, quieras que no, tampoco creo que se note mucho, pero algo hará. Campeones, Anivia, aumento la duración de la helada de la R. Vamos a modificar... Aumento la duración de la helada... ¿En serio? Vamos a modificar ligeramente la duración de la debilitación de Anivia, la helada que duplica el daño de la E. De sueño definitiva para todas las formas de su hit la aplican de forma homogénea, ¿vale? Ahora, eh, duración de la helada. Dos segundos a tres segundos ahora es la misma que la duración de la helada de la Q. Este yo helado... Ah, bueno, es de dos a tres, tampoco es que se note mucho. No creo que se vaya a notar mucho, no creo que sea aquí un cambio de la hostia, pero... Uy, coño, se me abrió una página. Vale, no sabía que sí cliqueabas en el personaje y se te abría la página. Eh, duración de la E, pues, es de dos a tres. No está del todo mal, pero vamos. Anivia sí que es verdad que es un campeón que apenas se estaba viendo, no sé vosotros, pero yo no lo veo en la puta vida, así que... Pero bueno, no está mal. Habrá que probarlo, a ver si lo traigo. Me gustaría traer un vídeo o un gameplay de cada personaje, ¿vale? De este parche, en plan... Con los cambios y tal, un gameplay, pues, para probarlo, ¿no? Para así decirlo. Luego Aphelios, bien, 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 jodete, hijo de puta. Se reduce la curación de innata de Severum y el daño innata del Inferno contra Súbito. Se reduce el daño de potencia de Crescendom. Sinceramente es un campeón que no utilizo mucho, que digamos, ¿vale? Lo utiliza muy poco, eh... Sé que hace cada arma, el cambio de cada arma y tal, pero... No sé, es que le tengo tanto asco y me pasa como... Son personajes como Zed. No sé, tío. Fue salir Zed y me... No sé, desde ese momento le tengo asco y no lo juego. ¿Por qué? Pues porque le tengo asco. Aphelios sigue dominando en la esencia profesional. Vamos a reducir más su poder de la mecánica, es que los jugadores profesionales tienden a valorar más que los jugadores a otros niveles. Vale. Severum, el revólver, guadaño, innato, curación reciente. 8,25% de niveles 1,18% del daño infligido a 3,20. De a los niveles 1,18% del daño infligido. ¡Madre! Tú, esto, tú, 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 tú. Esto es un nerfeo de la hostia, eh. Innato, curación reciente. ¡Joder! De 8,25% a 3,20. Hostia, se nota un huevo, eh. Joder, de 8 a 3 se nota muchísimo. Inferno, eh, lanzan llamas, innato, daño... Espérate, la alarma de los huevos, se me olvidó quitarla. Inferno, eh, lanzan llamas. Innato, daño incensario en área contra súbitos. De 45% a 30%. Vale, nivel 9. Del daño en área. ¡Jódete! ¡Jódete! No, en serio, le tengo muchas que este campeón. Es más, con todo ese estado nerfeo va a seguir estando ruatísimo. Hacedme caso. En serio. Eh, vale, pues, eso. ¡Jódete! Eh, creciendo. El Chakram. Daño potenciado de los ataques básicos del Chakram. 30, 173 a 24, 364 del daño. Hostias. Esto es bastante, pero bueno, tampoco es... Pero estas dos yo creo que son bastante más bestias. Sobre todo la primera me dejó un poco hostias. La han bajado bastante porcentaje. Pero aún así, mira, perfecto, tío. Perfecto. Que le jodan a este campeón porque, tío. Le hicieron un nerfeo y seguía estando roto. Le han hecho otro y seguirá estando roto. Pero bueno, al menos cuando más nerfeo es mejor. Darius. Uh, lo estuve jugando ayer además. Eh, se reduce el daño adicional de la W y aumenta el coste. Vale. Aumenta el coste de la E, pero ahora va disminuyendo con el nivel de la habilidad. Darius sobrepasa ciertos límites tras los cambios a la calle superior y los objetivos de lucha. Vamos a aplicar una pequeña habilitación, un énfasis en lograr que el uso de atrapar sea una decisión estratégica aún más relevante. Vale, ya entiendo. Un W golpe atroz. Daño físico adicional 50, 55, 60, 65, 70 de daño total y 40, 45, 50, 55, 60. Vamos, digamos que al primer nivel son 10, al segundo 10, al tercero 10, vale, al 10 y 10. Vale, son siempre 10%, ok. Eh, perfecto. Hace menos daño la W, sin más, vale. Y aumentan su costo de mana, vale, de 30 a 40. No está mal. Y luego la E, atrapar el coste de mana, siempre cuesta 45. Pues ahora cuesta, uh, uh. Vale, por lo que veo aquí, en los primeros tres niveles de la habilidad, vale, el mana aumenta ahí bastante. Pero luego los dos últimos disminuyen. En vez de 45, que era como era antes, ahora es 40 y 30 incluso. Vamos, que en el late game, digamos que está orientado más para la E, para el late game. Lo que pasó con la E de, por ejemplo, de Darius es que se utilizaba demasiado en early, vale, en el early game. Ahora tienes que saberla usar, en plan, usarla con cabeza. Es decir, no sé si la uso, si sale bien, bien. Si sale mal, te jodes y gastas más de mana. Lo del golpe, lo del daño W también lo entiendo, pero con canteo. Porque tú pillas con la E, dabas un básico W, porque ya sabéis que jode el tema de la animación, ¿no? Es como, da un doble básico y ese doble básico era bestial. Está bastante bien el nerf de Darius. Yo creo que se lo merece, sinceramente. Porque yo creo que es un personaje que está muy roto. No han tocado la Q. Veamos a ver qué tal va con este nerfeo. Pero vamos, yo creo que aún así, yo creo que lo han hecho más que nada porque el campeón está un poco en línea, ¿no? Sostenido, porque es que, tía, está demasiado roto. Es más, creí que iban a cambiar también la Q. Creí que habrían cambiado algún tipo de curación de la Q y tal, veo que no. Vale, Driven, aumenta la velocidad de movimiento. Es odio este campeón, tío. En serio, es de estos AECs, me pasa con Buenafelius, Driven otro. No sé, lo odio, lo odio, lo odio, tío. Aumenta la velocidad de movimiento y disminuye con el tiempo del W. Uh. Vas a aumentar el poder de Driven de forma tal que los jugadores experimentales del campeón pueden sacarle partido y competir en los niveles superiores del juego. W, lo subió donde adrenalina, que es cuando te pones ahí a correr. Que hace así con la cabeza y todo. Mola, mato. Velocidad de movimiento que disminuye con el tiempo. 40, 45, 50, 55, 60, 50, 55, vale. 10, 10 y tal. 10, 10 y 10. Vale. Más que ahora... Hostia, pues este está bastante bien. A ver, yo a Driven, sinceramente, lo odio, ¿vale? Odio a este puto campeón. Y más cuando lo usa una persona que sabe usarlo. Driven sí que si lo sabes usar bien. Si no lo sabes usar, no lo uses. Hay muchos campeones como Garen, que si no sabes jugar con él, puedes sacarle partido. Driven no. Driven sí que necesitas tener unas putas manos de la hostia, ¿vale? Sí que mete mucho y eso. Pero si no sabes jugar con el campeón, olvídate, ¿vale? Eso sí, si... Digamos que te puedes llegar a hacer main Driven. Yo os lo aconsejo, estar muy roto a este campeón. Y sí, la verdad que necesita un pequeño bufillo. Aumenta la velocidad de movimiento de que disminuye con el tiempo de W. Le viene bien, eso sí. Es un campeón que depende también mucha de la sinergia con el support. Así que... Vamos a ver qué tal. Ahora con los dos, solo duos y tal, ya verás. Con los duos en bot, va a haber mucho Driven, yo creo. Bueno, aún así tampoco es que sea un bufo de la hostia, ¿vale? Garen se reduce... Jódete, es que es tío. En serio. Es que está muy rota esta campeón. Se reduce el crecimiento de resistencia mágica básica. Hostia, puta, loco. Te jodes. Es así, te jodes. Ahora aguanta menos el daño mágico. Te jodes. Así te lo digo. Se reduce la relación del impacto crítico de la EV. Eso os lo dije, tío. Es que es tío... Es que era demasiado. Te ponías... Es que era demasiado. Te ponías a girar a la bestia y hacías una de críticos que flipas. Las opciones de configuración de objetos Garen han aumentado, pero no hasta el punto que pretendíamos. Por lo que vamos a delivitar algunas estadísticas que hacen que tienda adquirir objetos de daño. Además, ahora mismo es muy fuerte. Vale, es que sé saber. Era un campeón que estaba hecho para ser tanque. No para ser daño, era tanque. Y ya siendo tanque, hacía daño. Si pones a uno que era tanque, haciendo mucho daño, y le pones una build de daño, y sigues siendo medianamente tanque y quitado el triple, es que se te va de las putas manos, tío. Estadísticas básicas. Recibimiento de resistencia mágica. 1,25 a 0,75. Hostia, puta, eh. Se nota un huevo. De 1,25 a 0,75. Joder. Eso sí, contra APS, está jodido. Juicio. Relación de impacto crítico. 50-33%. Bien. Lo que quieren hacer, yo creo, es eso. Que Garen vuelva a ser el tanque de antes. Que se juegue tanque con la build de tanque, y ya está. Que no vaya daño. Porque es que, tío, ibas daño, trinidad y todas esas mierdas. Te ponías el juicio, que encima es que es dar vueltas, y darle un botón para irte moviendo. Es hacer. Y es que revienta, tío. Reventaba a todo el mundo, y pusiaba la línea a lo bestia. Está bien. Lo que quieren hacer, yo creo, es eso. Un Garen que vuelva a ser el de antes. Un Garen tanque, y ya toma por culo. Que aguante un huevo. Que meta también, porque metía el cabrón, metió mucho. Pero tampoco hacerte la build de esta troll. Bueno, Aikarim. Uh, hacía muchísimo que no tocaban a Aikarim. Que aumenta la duración del miedo de la R. Hostia, vamos a fomentar que Aikarim asuma más riesgos al iniciar combates a máximo alcance. R en bite de sombra, duración del miedo, 0.75 a 1.5 segundos según la distancia recorrida. ¿Vale? Cuanta más distancia, ya se dice la R tiene X distancia, ¿vale? Puedes acortarla o tal. Cuanta más distancia recorra, pues más miedo mete. A ver, 0.75 a 2 segundos. A ver, vale, aumenta solo en 0.5 segundos, ¿no? Pasa una tontería, pero esos 0.5 segunditos se pueden llegar a notar en una buena teamfight. Ya sabéis que una buena R de Aikarim, no sé vosotros, pero yo los últimos Aikarim que me he encontrado me han tocado las pelotas a lo bestia. Porque una buena R de Aikarim me dio una teamfight. Joder, muchísimo. Y me gusta eso de que hayan aumentado el miedo, sinceramente. Y tampoco tanto, porque lo llegan a aumentar un 0.5 más y a lo mejor se habrían pasado. Pero está bien, está bien. Porque Aikarim es un campeón que está bastante bien. No está nada... Está... No está aquí del todo roto. Es un personaje de la hostia. Pero me mola esto de que... De lo de la duración del miedo. Está bastante bien. Yo creo que se va a ver un poquito más Aikarim. Y es eso, es un campeón que... Ya de por sí estaba bien. Pero bueno. A lo mejor necesitaba algún que otro ufa, ufillo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, esto está bien. 0.5 segundas, meh. No está mal. Aumenta la velocidad de ganancia de Orbe de la pasiva hacia el final de la partida. En la última versión, suavizamos la ganancia de Orbe de Kain, pero el momento de su transformación se retrasó a un punto posterior de la partida. Vamos a modificar el aumento de su transformación para que sea más similar al que solía ser. Pasiva de los guañados oscuros. Velocidad de ganancia de Orbe de a los 1-13 minutos a la partida aumenta la velocidad de ganancia de Orbe de Kain a un 15% y va subiendo durante su transcurso. Hostia, velocidad de ganancia de Orbe. Esto en parte, a ver, no creo que... Va a ayudar a la hora de transformarse a Kain porque sí que es verdad que tarda mucho en transformarse, ¿no? O en el azul o en el rojo. Pero sinceramente no creo que sea un cambio aquí para echar cohetes. Porque es a los 10-13 minutos a la partida aumenta la velocidad de ganancia de Orbe, un 15% y va subiendo durante su transcurso. Vale, esto es... Esto viene bastante bien por si con Kain te quedas muy detrás, ¿vale? La putada que tiene Kain es... Hasta que no evolucione, Kain es una puta mierda. Ni más ni menos, ¿vale? Y esto a lo mejor sí que le puede llegar a ayudar a esa gente que se quede por detrás. En Erle a lo mejor intenta rankear, le salga mal, lo maten y llega a mi cara a la puta. Y se quede como por detrás. Digamos que esto es como que le ayuda un poco a volver a la partida. Porque el Kain sin evolución, como os he dicho, es una puta mierda. Así que el bufillo este no se va a notar mucho, pero yo creo que está bien. Está bastante bien. Kindred, vale. Antes de leerlo. A Kindred le tienen que hacer cambios. No sé qué cambio le han hecho, ¿vale? Pero le tienen que hacer cambios. No los he leído porque he subido rápido. Le tienen que hacer cambios. Os lo digo porque además, ayer mismo me enfrenté contra una Kindred y le metí una de hostias que flipas. Le reventé el ordo. Le hice un counter jungle de la hostia, etc, etc. Y me hace gracia porque sé que la han bufado y más o menos, no sé si la habrán bufado. Temas de curación le han tenido que bufar y el daño. A lo mejor la W, no sé. A ver, Kindred aumenta el crecimiento del daño del ataque básico. Oh, hace más daño con un ataque básico. Vale, la regeneración de mana. Eso no me esperaba. Aumenta la restauración de vida del W. Ah, yo creí que aumentaría el daño W. No, no aumenta la restauración de vida. Aumenta la curación de la R. ¿Ves? Es que lo de la R, tío. Kindred necesitaba con urgencia alguna mejora. Puesto de cordera y lobo que son un poco débiles últimamente. Y vamos a nutrirlos con un empujoncito de curación y progresión. Ataque básico o no. Estadísticas básicas. Crecimiento del daño de ataque de 2,26 a 2,5. Hostias. Parece una tontería, bro. Algo se va a notar. Regeneración de mana. ¿En serio? De 6,972 a 7. Va a ver que está bien, ¿no? Pero me hace gracia, tío. No sé. Me esperaba un de 6,8 a 7 o cosas así, ¿no? Un 6,972 a 7. Joder, si esto ya es casi un 7 de sí. Es que, tío. Es que le aumentan 28. Bueno, 0,28. Bueno. Algo de salón. W. Esto es lo importante. Yo creo restauración de vida. De a 32 a 100 en los niveles de 1 a 18 según la vida que le falte. A 40 a 100. Uh. Está bastante bien, ¿eh? Aumenta 8. Quieras que no. De la vida que le falte. Está bastante bien, ¿eh? Además es del nivel, como siempre, del 1 al 18. Y la RB. Respiro de cordera. Curación. 200, 250, 300, 250, 350, 350, 325, 400. Pensad que la curación de la ulti no solo te cura a ti, sino cura a todos tus aliados. Hostias, ¿eh? Se puede llegar a notar, ¿eh? Hostia puta. Esta R. Sí que es verdad que lo que me pasa mucho con Kindred es que yo utilizaba la R, ¿vale? Ya sabes que la R, bueno, si te mantienes en el círculo, nadie muere y tal. ¿Y qué pasa? Que justo al terminar la R tú te curabas. Pero te curabas una puta mierda. Y el equipo enemigo aún así terminaba reventando. Y era como, ¿qué coño, tío? ¿Para qué sirve esta mierda? A ver, evidentemente es, si lo usas bien, pues, si rentaba, ¿no? Pero vamos, tenías que ser un puto crack con Kindred si querías reventar una partida muy complicada, ¿vale? Ahora me vendrá el típico de lo bajo diciendo, pues yo jugué con ella y el puto amo. Pues vale, pero en el lo bajo, en el lo alto ya es otra cosa. Porque en el lo bajo la gente no sabe jugar contra Kindred porque nadie juega a Kindred. Y con poco que sepas de Kindred ya les das por culo. Es más, si sabes jugar contra Kindred, para hacer counter jungle, a Kindred es súper fácil, ¿vale? Porque hasta tú mismo ves en el minimapa qué campeones, bueno, qué campeones marca. Y sobre todo, qué campamentos son los marcados. Le puedes guardar el campamento y joderle a la bestia. Pero bueno, pues me parece muy bien. Sinceramente, el clan ya no aumenta el tema del daño. No, el tema de reclación de mana, la curación de la W y la curación de la R. Como, vale, lo que viene a ser es un poco más de daño y curaciones, sobre todo curaciones. Y bueno, reclación de mana que me ha hecho gracia el 6, no, 9, 7, 2, a 7. Morgan aumenta... No, tío, odio a este support, tío, en serio. A ver, está bien que le hagan algo. No sé qué cambios le habrán hecho, pero es que odio a este campeón, tío. Aumenta el... Es que la Q, es que le hagan, tiene un rango como mi rabo. No, en serio, pero Morgan aumenta la velocidad de movimiento de básico. Movimiento básico, vale. Aumenta el escudo de la E al principio de la partida. Vale, mejora que va dirigida a Sam Morgana como apoyo, ya que en la calle central no le va nada mal. Bueno, no sé vosotros, pero ya a Morgana me no la ha visto la puta vida. Es más, la vi hace tiempo, hace dos seasons o así. Ahora, yo solo la veo support, no sé vosotros. Pero bueno, ya sea en ranked o sea normal. Estadísticas básicas, velocidad de movimiento, 330, 335, bueno, 5 más. Tampoco se va a notar mucho, pero oye, ya sabéis que toda estadística básica que aumenta el campeón, le viene bien. Porque además esto es para todos los niveles, va a tener siempre más velocidad de movimiento, perfecto. Junto con a lo mejor la runa de calzado mágico, pues le saca más partida. Escudo negro, vale. El escudo es 60, 120, 180, 140, 380, 135, 190, 245 y 300. Vale, digamos que lo aumenta para el early game y luego hay un late game y se queda más o menos igual. Porque el último nivel, como veis, 300, 300. No es un gran buff, sinceramente. Pero sí que es verdad que lo importante de una Morgana support es el escudo, vale. El tema de los stun también, pero sobre todo un escudo. Un buen escudo usado por una Morgana en plan, si lo usas bien a la EC, jodes el CC del equipo enemigo. Y puede dar mucha ventaja a la EC, eso puede dar muchísima ventaja. Así que está bien este buffo, está bastante bien. Rise, uff. Rise, tío. Aumenta el crecimiento de la recreación de mana básica. Vale, sí que es verdad que hay raíz, gasta bastante mana y tal. Aumenta el daño del W hacia el final de la partida. ¿Serio? ¿Aumenta el daño del W? Me esperaba otra cosa, no sé. Estadística básica, es crecimiento de la recreación de mana de 0,8 a 1, vale. Sin más, tiene más recreación de vida, perfecto. W, prisión rúmica. Daño 80, 100, 120, 140, 160. Aquí 80, 80, 110, 120, 140, hay 20 más. 30 más y 40 de más. Oye, pues no está mal, eh, hostias. Digamos que en Let's Game va a meter más daño, ¿verdad? Sí que es la presión rúmica en la W, tampoco es que quite una salvajada. No es como la Q, ¿no? Si me aumentas el daño a la Q, se te va de las manos. Pero bueno, digamos que ahora la presión rúmica es una habilidad de Rise, que es que lo del tema del stun es acojonante, ¿vale? Si lo tienes que saber usar en plan bien. Y si encima lo aumentas el daño, quieres que no entre el daño ya de la E, de la Q y demás, pues ya va a hacer bastante daño, sobre todo porque tiene una mala regeneración de mana. Y eso ayuda bastante a un campeón, sobre todo que está tirando habilidades de continuo, como es Rise. Senna. Jódete, hija de puta, te nerfean. Se reduce el daño, o el daño de ataque pasivo por alma, jódete. Ojo, y mi padre está gritando ahí, tío. No sé qué, no sé de qué está hablando, pero madre mía, está gritando más que yo. Y el enfriamiento de niebla ahora cuenta con progresión. A ver, Senna es actualmente demasiado fuerte. Esto sí lo voy a leer, ¿vale? Senna es actualmente demasiado fuerte como apoyo. Sí, demasiado. En serio. Sobre todo en conjunción con campeones tanques defensivos, sí. Había algún combo con algún tanque en plan, y era demasiado. Vas a reducir el valor de las almas, jódete. Además de su cadencia, jódete. Para que no pueda dedicarse a hostigar constantemente a sus rivales en la calle, jódete. Algo que hace con demasiada frecuencia, jódete. Cuando cuenta con un ataque que la proteja, jódete. Pasivo, absolución. Daño de ataque por alma, 1 a 0,75. Vale, el daño de ataque por alma. Es por alma, ¿eh? De 1 a 0,75, jódete. No puedo decir más, chicos, jódete. Y nada, el enfriamiento de alma es debilitada. 4 segundos a 5 o 4, vale. Digamos que el tema del enfriamiento, pues, a nivel 11 se mantiene igual. Pero antes, digamos que aumenta, ¿no? Ese enfriamiento, jódete. Jódete. Es así. Es que, tío, era un puto canteo. Está bastante bien, está bastante bien el tema de la pasiva. Uy, mi padre no deja de gritar, tío. Voy a tener que cortar el directo. Un momento. Vale, el directo del vídeo. Vale, ya estoy de vuelta. Siento, siento el parón, ¿vale, chicos? Pero es que mi padre, cuando se pone a hablar por el móvil, pega unos gritos de la hostia, ¿vale? A ver. Lo que os decía, Senna, pues eso. Le ha reducido mucho el daño y el tema de niebla es que se joda. Está muy rota que se joda. Es como a Felios. Jodeos los dos. Saco, se arruce el daño de ataque básico del clon de la R. El daño de ataque básico del clon, 75 hasta el 60%, ¿vale? Sí que es verdad que Saco es un jungla muy roto. Y qué ideas que no... Bajar el daño del clon está bastante bien, ¿vale? Además se lo han bajado un 15%, está bastante bien. Pero aún así, no sé por qué no le han bajado tampoco, no le han bajado en algo el daño del AP. Porque sinceramente yo creo que Saco hasta renta más casi AP, ¿eh? Vale, sí que es verdad que se juega más AD y renta muchísimo y tal. Esto es un nerfeo que, a ver, le va a venir bastante jodido a Saco, pero yo creo que va a seguirse estando fuerte. Saco AD está muy fuerte y Saco AP está muy fuerte también. No creo que sea un nerfeo aquí del ostión, del ostión bendito, sinceramente. Más que nada porque el daño de la R, a ver, sí que es verdad que con la tía Madi y tal, a lo mejor se nota un poco más. Y con el daño full AD y eso. No creo que sea un nerfeo muy bestia, ¿vale? Así que Saco, lo vaiso para seguir jugando y seguir tocando las pelotas. Ni más ni menos. Sorakano, tío, no, 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 Sorakano, por favor. No sé, le han bufado, ¿verdad? Quiero recordarse, aumenta la curación del... Por culo, qué asco de suportir en serio el audio. Más que nada porque se va a volver top. De aquí a una, de aquí a otra va a volver top. Menta la curación de reconexión de la cuba, aumenta la bonificación de velocidad de movimiento. No me jodas, tío. Es que es un suport que, no sé, tío, me tocan mucho las pelotas, tío, jugar contra él. Es como, mira, mira, no, mira, qué bonita, no hace nadie. De repente te empieza a ralentizar y hacer daño y no para y te lanza Q y si no se le gasta el mana y dices, tío, para ya. Devolvemos parte del poder e invocación estelar ahora que la plaga de Soraka en la calle superior... Ah, en la calle superior ha dejado de ser una amenaza para el espacio-tiempo, tal como lo conocemos, sí, por favor. Q, invocar estelar, vale, curación de rejuvencimiento, 40, 50, 60, 60, 80, 0,3 de probabilidad... Vale, vale, el poder de habilidad lo deja en 0,3 y la curación, pues, aumenta un 10, 10, 10, 10 y 10, vale. En todos los niveles de la habilidad como tal aumenta a 10, vale. Digamos que al tirar la Q te curas más. Y ya sabéis que el tema de una vez usas la Q, si curas un enemigo le pasas tu Q1, por así decirlo. Eh, hostias. Es un buff bastante contundente. Bastante contundente, sí. Bonificación de velocidad de movimiento de 10, 20 a 10, 25. Ah, 15, 25 GB. Cinco más, además de... Hostias, eh. Hombre, sí que es verdad que con Soraka... Bueno, o sea, yo es que... Yo creo que el alcance de la Q es bestial. Das desde la base, casi, con la Q. No sé, eh. Bonificación de velocidad. Eh, lo más seguro es que se siga viendo... Bueno, se empieza a ver más a Soraka. Así que es verdad que es un support... Es el típico support casi perfecto. El silencio es que toca las pelotas a lo bestial. Que a todos os habrá pasado. De ir a matar a uno, un silencio, y os jode toda la teamfight. Un buen silencio, Soraka, es que jode toda una teamfight. Y es en plan, como un puto silencio de mierda. Pero como escenario, y encima si te quedas dentro, te estuneas encima y... Te jode a lo mejor todo el combo. Entras, vas a reventar, y te silencias como... Y te quedas así. Es como, me cago en la puta, y solo te puedes mover. Como gilipollas. Eh... Va a estar bastante bien, Soraka, ahora mismo. Porque se le han aumentado la velocidad de movimiento y la curación de la propia Q. Va a pokear más, va a tocar más las pelotas, va a curar más... Toda esa mierda, pues... Joder, encima corretea un poco más con la Q. Joder, para pillarla. Tristez face, vale. Uh, hacía mucho de no tocar a este campeón, creo. Aumenta la relación de poder de habilidad de la carta roja y la carta azul. Vale, ya sabéis, para quien no lo sepa. La carta roja, ralentiza y hace daño en área. Y ralentiza en área. La carta azul recupera el mana, que supuestamente es la carta que más daño hace. Desde siempre de las tres, es la que más daño hace. Y la amarilla, pues, es para stunear. Ahora hay algún motivo más para sacarse una carta de la manga diferente hacia el final de la partida. W, escojo una carta, vale. El tema del triple carta, vale. Relación de poder de habilidad de la carta azul. De 0,5 de poder de habilidad. 0,9... ¿En serio? Tío, esto es un huevo. Tío, le han aumentado muchísimo el poder de habilidad, tío. De la carta azul. Si ya de por ser la carta azul, meto un huevo ahora. 0,5 a 0,9. Madre, tú. Relación del pH de la carta roja. De 0,5 a 0,6. Vale, la carta roja tampoco se nota tanto y tal. Pero, hostias, si la tuya de por ser es la que más quita... Joder, esto también lo hacen para que no estés tirando tal puto rato la amarilla, ¿no? Para que haya un poco más de juego con Twisted. Porque la roja no se utiliza nunca. Estás tirando todo el rato azules para regenerar la mana, pero sobre todo amarillas, amarillas, amarillas. Imagino que lo hacen para que te hagan más en cuenta qué carta lanzar, ¿no? Y ahora que la W quita bastante más... Bueno, la azul quita bastante más, pues hostias. Joder. Es más, por eso no han tocado la amarilla. Más que nada para que les den más bulo al tema de la roja y la azul. Urgot, odio a este top, tío. Sí que es verdad que Urgot ahora estaba un poco en la mierda. Pero, personalmente, me parece que sigue estando bastante roto. La gente me dice que no. Le he tocado muchísimo asco también al campeón. Imagino que es por eso. Pero yo creo que Urgot está bastante bien. Aumenta la duración de la ralentización de la Q. Vale. Joder. De 1 a 1,25. Vale. Aumenta la duración de aturdimiento de la E. Duración de aturdimiento 0,75, 1. Vale. Digamos que ahora le aumenta el CC. Vale. Tanto la ralentización como el tema del aturdimiento de echar para atrás. Tampoco es que sea aquí un buffo de la hostia. Pero sí que va a joder mucho. Sobre todo si te aumenta la ralentización de la... Si con cada Q ralentizas más, le va a ser mucho más fácil el tema de disparar ahí a mansalva. Os iba a decir, ¿se lo merecía o no se lo merecía? No sé. Para mí Urgot, yo creo que está bastante bien. Sinceramente. Pero vamos. Con estos cambios, al menos no le han cambiado el daño ni nada. Así que bueno. Yo creo que... Esto es más que nada para que se vea un poco más. Personalmente Urgot me parece que está bastante roto. Pero bueno. Con estos cambios, pues. Un poquito más. Vigan. Aumenta el DEA básico. Vale. El daño de ataque. El crecimiento de DEA y la armadura. Aumenta el daño básico de la Q. Pequenas mejoras para un pequeño campeón. Estadísticas básicas. Daño de ataque. 50-71-52. Eh. Esto, pues para farmear. Para la gente le sea complicado farmear con Veigar si no es con Q. Pero vamos. Aún así, esto como que... El crecimiento para apocar un poco. Pero vamos. O cuando va a support. Esto sí le va a venir bien para... Sobre todo el Veigar support. Crecimiento del daño de ataque. 2,6-25 a 2,7. Vale. Tampoco es que se note. Armadura. 25-55-23. No está mal. Así aguanta un poco más. De armadura. Aguanta contra el daño de ataque, ¿vale? No es resistencia mágica. Q. Ataque maligno. Daño. 70-110-150-190-190-213-80-120-160-200-200-200... Vale. Aumenta en 10. En cada nivel aumenta 10. Vale. Pues la no metal daña a Q. Esto es lo importante. Esto dentro que cabe. A ver. El daño y el crecimiento del daño no está mal. Sobre todo para pokear y demás. Pero bueno. Y yo que Veigar lo juego más support que mid. Sí. Lo juego más support que mid. Ya sabéis que yo soy mi insupport. Así que... Me mola el cambio. Me mola. Es más. Lo más seguro es que os traiga Veigar support. O quizás os traiga también a Veigar mid. Pero le daré más al support. Es que me gusta más. Y eso. Hace más daño que la Q. Vale. Y este es el cambio que me dijeron que iba a ser... Es que ves. Uno de cambios de la hostia. Entonces la seguridad de matcha. A ver. Wukong ahora ha cambiado. 100%. A ver. La pasiva... Esto va a llevar para rato. La pasiva aumenta las estadísticas por luchar contra campeones. En vez de basarse en su proximidad. Vale. La W ahora tiene un deslizamiento y un señuelo que imita los ataques básicos y las habilidades. La W, Wukong, es lo de que te haces una copia. Se hace la copia. Te quedas así. Al cabo del rato. Hace daño a Nari y desaparece. ¿Vale? Mientras tú estás invisible. Más. Ahora el señuelo se mueve. Y encima ataca, ¿no? Hace... Y encima es que también hace las habilidades. Imita los ataques y las habilidades. Imagino que no hagan daño. Pero, coño. El que las haga, pues... Ahora la W se puede lanzar dos veces. ¿Qué? Ahora la W se puede lanzar dos veces. ¿En serio? ¿Dos veces, tío? No me jodas, tío. Esto te voy a leer, hermano. Pero uno de nuestros objetivos principales en esta actualización es proporcionar a Wukong un estilo de juego más pillo. Del cual carecía. Eso sí que es verdad. Como consecuencia... Sí que es verdad que Wukong está en la mierda. Como consecuencia, vamos a aumentar la versatilidad de su patrón de ataque de modo que tenga más formas de superar a sus oponentes con grandes jugadas, ¿vale? El tema de, pues, cuándo utilizar la W, la A, la Q y demás. Quizá ahora, por fin, este mono sea capaz de engañar a sus rivales. Sí, porque la W es como si quedaba aquí y te hacía... Se quedaba así y hacía... Pues tampoco... En vez de machacarlos, de un bastonazo, ¿vale? Además, queremos potenciar su papel de luchador en calle superior en la jungla. Mira, para top. Es que Wukong solo se ve... En línea se ve poco, se ve más en... En jungla, aunque últimamente sí lo estaba viendo en mid. Puesto que jugarlo o jugar contra él como asesino en la calle central, aunque es fuerte, no proporciona una sensación tan satisfactoria. Eso sí que es verdad. Y también, ya sabéis, lo de más de 200 años. Estadísticas básicas. Resistencia mágica, ¿vale? Uh, lo han bajado bastante, resistencia mágica. Claro, esto es porque como lo han buffado, todas las habilidades tienen que bajar un poco el porcentaje básico, ¿no? La estadística básica del campeón. Vida, menos vida, de 577 a 540, ¿vale? Maná de 265 a 300, ¿vale? El maná lo han aumentado. Por lo que veis, el crecimiento de maná también, ¿vale? Como ahora va a ser más de tirar habilidades y jugar más con el campeón. Ya no van a ser solo Qs y básicos, básicos, básicos. Va a ser más utilizando el tema de habilidades y demás. Y como tiene dos putas R's, es que eso me ha dejado todo de leerlo. Objetos os recomiendo, se han actualizado o para reflejar la fuerza de las configuraciones de luchar para Wukong, ¿eh? Lo que os he dicho, ¿vale? Como han cambiado tantas cosas en Wukong, pues ahora vas a utilizar otro tipo de build a lo mejor. Vale, la pasiva piel de piedra, armadura. 4, 6, 8 niveles es lo que daba en los niveles 1, 7, 13 por cada campeón cercano, ¿vale? Cuando más campeones cercanos, pues más arma lo conseguía. 5, 11 niveles del 1 al 18. Uh, para ser bromos, del 1 al 18. Es más porque al campeón cercano. Esto está bastante bien porque le aumentan la armadura bastante. Incluso la armadura básica, en plan el 5, se la aumentan. Porque era 4, 6, 8, ahora 5. A 11. Entre medias, vamos. Y en todos los niveles. Elimina resistencia mágica. Wukong ya no tiene todo de niveles. Resistencia mágica adicional porque al campeón. Vale, resistencia mágica, olvídate. Que le dan por culo. Vamos, llegamos contra APs. Es la puta mierda. Regeneración de vida. Ahora otorga 0,5% de regeneración de vida máxima por cada 5 segundos. Uh, esto está bastante bien. Ahora se le regenerará bastante más. Eso está bien. El hombre del espejo. La bonificación se aumenta en un 62,5% durante 5 segundos. Cada vez que Wukong o un señor golpean a un campeón enemigo o a un monstruo. Se acumula hasta 8 veces con una bonificación total de 500%. ¿What? A ver. La bonificación se aumenta en un 62,5% durante 5 segundos cada vez que Wukong o su señor o sea, sería la W. Golpean a un campeón enemigo o un monstruo. Hostia, Wukong en jungla tienes a la hostia ahora. O sea, sé que aumenta también la regeneración de vida. Y se acumula hasta 8 veces con una bonificación total de 500%. Madre, tú. Tú, va a estar rotísimo. Sí que es verdad que para jugarlo mid ya no. ¿Vale? Para jugarlo mid el campeón me da a mí que no. Pero para jugarlo todo mi jungla, tío. Que esto es un puto gante, ¿eh? Hostia, sí que es verdad que lo W en jungla era useless. Hacía así el espejo y nacía una mierda. Madre, tú. Encima es que... Es que se te va de la mano. Se va a curar una puta salvajada del campeón y va a meter otra puta salvajada. Pero bueno. Golpea el plastante, vale. La Q. El bastón. Metes un bastón así y ya está. Daño ataque básico adicional. Vale, digamos que le disminuyen. Le aumentan, ¿qué diga? De 10 a 30. De 45. De 70 a 80. De 100 a 105. De 130 a 130. Vamos, el late game se mantiene. El nerly cambia un huevo. Digamos que la Q de nerly va a ser la hostia. Y la relación es 0,4 de daño ataque total a 0,5. Vamos, tienes 0,1 de más. ¿Vale? Cuanto más daño, más daño hace la Q. Perfecto. Y encima en nerly hace mucho más. Hace más daño que antes. Así que Gukong ahora en nerly. Hostia, va a ser muy, muy, muy. Va a estar muy roto, ¿eh? Tengo que traer a Gukong, tío. Alcance adicional. 120, 75, 100, 125, 150, 175. Madre tú. Vale, el alcance. Esta es una pequeña putada. El alcance, digamos que la Q lo bueno que tenías que tenía es que tenía algo de área. De rango, que diga. Podías tirarla, no tenías que estar a melee. Porque con estar así más o menos, le daba con la Q. Digamos que ahora en los dos primeros niveles de la habilidad, pues tienes que pegarte más al personaje, al enemigo. Pero bueno, a partir del tercer nivel de la propia Q, pues ya tienes el mismo alcance. Y encima luego lo bueno es que aumenta el alcance. Así que en late game vas a meter la Q desde tu base, ¿no? Nuevo golpe rápido, ¿vale? El tiempo de lanzamiento ahora progresa con la velocidad de ataque de Gukong. Madre tú. Hostia, vamos, el tiempo de lanzamiento. Pues justo a la hora de lanzarla, pues si tienes más velocidad de ataque, la debe tirar en 0, más que perfecto para hacer un básico Q, en plan de esto que caga papa, en 0, mejora la calidad. Se ha añadido un temporizador al icono de la habilidad que muestra cuánto tiempo queda para usar el siguiente potenciado. Eso está bien. Reducción de enfriamiento del señuelo. Cuando Gukong o su señuelo infligen daño con ataque básico de habilidades, enfriamiento de la Q se reduce. ¿Venga, tío, en serio? Enfriamiento 9, 8, 7, 6, 5, 9, 8, con 5, 8, 7, con 5, 7. Wow, va a estar bastante, bastante chulo esto lo de cuando Gukong. Vale, lo que os he dicho, ¿vale? Lo que quiero hacer es un Gukong un poco más roto, pero siempre y cuando sepas usar bien las habilidades y cuando usarlas, ¿vale? Si usas muy bien, sobre todo el tema del señuelo, le han dado mucha caña a la W, por lo que veo. Vale, la W es lo que quería ver. Guerrero, oro, picarbono y la R, que luego veremos. Nuevo, corazón más o menos puro. Se ha añadido un deslizamiento de 300 de alcance que no puede atravesar muros. Vamos, es que ahora tú usas la copia y la copia se mueve. Esto es como la copia del blanco, imagino, ¿no? Que se va moviendo para un lado. Eliminado, puff. El señuelo de Gukong ya no inflige daño mágico en área antes de desaparecer. Vamos, eso que hacía con el... Antes de desaparecer ya no lo hace. Bueno, eso me la suda. Hacía una mierda, así que... El enfriamiento, 18, 16, 20, 19... Hostias, pues sí que ha aumentado el enfriamiento. Ha aumentado bastante el enfriamiento. En early un poco menos. En early dos segundos y tal, pero el lead game sí que termina siendo de 6 segundos. Se nota, pero claro, ahora el señuelo es que da demasiada cosa. Es que el señuelo ahora está tan roto que tiene que disminuir el enfriamiento por si no. Y el coste, pues aumenta... Ah, no, el coste, bueno. En early aumenta, evidentemente, pero el end game, pues digamos que disminuye. Porque a partir del nivel 3 sigue siendo 60, pero después de esos 60, después ya el nivel 4 y nivel 5 de la habilidad, pues en vez de aumentar ya se queda en 60. Así que está bien. Pero siempre te va a costar 60. Está bastante bien, ¿vale? Porque el W ahora mismo está bastante roto por lo que veo. Reducción de daño del señuelo. Ahora el señuelo de Wukong imita sus ataques y su definitiva. Es que, tío, no me jodas, tío. Ahora tu copia va a hacer tu ulti. Pero infique un 50-50% de daño. Espera. Vale, imita las habilidades y la definitiva y hace daño. Pero hace el efecto de la ulti. Si yo tiro la ulti con el señuelo, ¿el señuelo también hace esa mierda o cómo va? Porque se imita sus ataques y definitiva. O es que lo hace y no hace el efecto. No sé. Ataque básico es de señuelo. El señuelo intentará atacar a los enemigos que Wukong ha atacado recientemente, ¿vale? Vale, perfecto. Porque así funciona mejor el señuelo. Porque si tú tiras el señuelo y el señuelo se va hacia atrás, es una de, ¿vale? Ese no es Wukong. A lo mejor, ¿no? Pero si te sigue atacando, a lo mejor dices, ah, me está golpeando. Y ahora me da para ir de la nada, desaparece ese y apareces tú ahí, dando hostias. Ataques básicos de señuelo. Vale, espera. La Q golpea al blastán del señuelo. Bueno, potencia el siguiente ataque del señuelo. Hostia puta, vale, 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 vale. Tiene, vamos, que nada más que tiene la copia, tiene el efecto de las habilidades que tú tires. Si tú tiras la Q, pues potencias el siguiente ataque básico del señuelo. Así que si tú tiras el señuelo, el señuelo se pone a atacar. Tú tiras la Q, el señuelo hace más daño. Con el siguiente ataque básico. Está bien. Eh, eh, golpe del nimbo del ensueño. El ensueño obtiene velocidad de ataque adicional. Uh, hostia, ya sabéis que la E a la hora de usarla tiene más velocidad de ataque, pues ahora tiene más. De puta madre. Claro, con el tema de la W, con la copia, eh. Estamos hablando. El reciclón del ensueño. Esto es lo que, el señuelo comenzará a girar y lanzará por los series a los enemigos que no hayan sido afectados ya por el lanzamiento inicial de la definitiva. Esta es la hostia, porque una, puedes tirar la R dos veces, y dos, en la copia también usa tu R. Evidentemente con la R de Wuko no siempre das a todos los campeones. ¿Cuál es la putada? Que si tú tiras la R, y das a dos campeones y usas a tu clon, parece ser que el clon va a por los enemigos a los que se ha atacado. No sé si se puede mover hacia adelante, en plan a lo bestia, para intentar pillar a otro que se haya escapado de tu ulti. Pero, de eso no estoy seguro, pero imagino que la R de Wuko gira casi alrededor tuyo. Porque si tú das a un enemigo, hombre, lo que puedes hacer es darle a un enemigo, luego ir a por otro, tirarle la ulti a otro. Y esa ulti de la copia de Wuko, no sé si irá a por el que has dado al primero, o a por, no sé, sinceramente. Vamos, yo creo que más o menos puedes usarla así. En plan, tú vas a por un enemigo, le das una hostia y tal, dejas la copia, tiras la ulti, y la copia de la ulti va a por el último al que has dado. Así que irá a por el primero que has dado. Pero hostia, para eso hay que tener mucho juego, hay que tener mucho coco. Bueno, da igual, golpe, limbo, daño, 60, 100, 135, 170, 205, 0,8 de ataque adicional, daño físico, vale. Vale, han aumentado, de 60, 180, 100, 120, 135, 130, 160, 200, 150, 240, más 8 de poder de habilidad. ¿Qué? Vamos, que en vez de escalar por ataque, por daño de ataque, escala por poder de habilidad. Wuko no va con poder de habilidad, va a def 100%, así que esto es un nerfeo, por así decirlo. Velocidad de ataque adicional, pero hace más daño, pero vamos, aún así. Velocidad de ataque adicional, vale, aumenta la velocidad de ataque. Esto digamos que es un buffo bastante grande. Duración de la mejora de velocidad de ataque, 4 o 5 segundos, perfecto. Un segundo más, puedes dar incluso 3 básicos de gratis. Porque si, ahora se va a buildar más velocidad de ataque, por lo que veo. Enfriamiento 8 a 10, 9,5, 9, 8,5 y 8. Vale, digamos que el enfriamiento de la AI en el endgame ya vuelve a ser como siempre. Pero en early y en midgame, pues, son mayores el enfriamiento. Pero en parte es evidente, ¿no? Porque si te da más velocidad de ataque y tal. Tampoco es que necesites una de continuo. Aunque sí que es verdad que... Bueno, tampoco creo que se note tanto el coste... Pues se reduce el coste de mana. Uh, pues esto viene bien. Porque como aumentaron el coste de mana de las otras habilidades y tal, pues está bien que disminuyan el de la AI. Distancia del objetivo trae el deslizamiento de 0,75. Uh. Vamos, que ahora tú antes usas la AI y te pegas al objetivo. Ahora mismo tú la usas, pum, y te quedas aquí a lo mejor. No te pegas al enemigo. Ahora que me doy cuenta, esto puede joder mucho a la nueva Q de Wukong. Pensad en los cambios que leímos antes de la Q de Wukong, de los del alcance. Que en early game tiene menos alcance, mira. Alcance adicional, 125, 75, 100. En los dos primeros niveles de la Q, la L bajo del bastante. Porque como la AI ahora no se pega al objetivo, se le queda más o menos aquí. A lo mejor te jode un poco más el tema de la Q. Del darlo y eso. Pero bueno, eso ya se verá en una partida R-Ciclón. Vale. Nuevo. Que sea doble. Buah. Buah. Es que es un canteo. Ahora Wukong puede lanzar su definitiva una segunda vez durante los siguientes 8 segundos. El segundo lanzamiento puede lanzar por los ailes o los enemigos una segunda vez. No me jodas, tío. Entre el cambio que le han hecho a la R de la W, por así decirlo. Y encima... Buah, tío. Puedes lanzar la R dos veces y puedes levantar dos veces. Tío. Esto en una teamfight, con lo fácil que es hacerte invisible. Meterte ahí en medio de todos. Tirar una ulti. Elevar. Y encima tirar otra. Y elevar otra vez, tío. Esto es un puto canteo. ¿Vas con un Yasuo? Hacéis el combo de la muerte, vamos. Tío, esto es un canteo. En serio, eh. Yo creo que esto es un puto canteo. Tengo que probar al puto 1 Wukong. Lo voy a subir a más tiras 7, pero vamos. Lo tengo a más tiras 6, creo, o así. Tengo que subirlo a 7 y ya. Duración de atorimiento. Un segundo a 0,75. Evidentemente la han reducido. Es normal. Duración del giro. 4 segundos. 2 segundos. Vale, vamos. Vamos. Daño por segundo. Aún así, si no están de nuevo rotos. Daño por segundo. 20-200. Más 1,1 de daño de ataque total. A 4,8%. De la vida máxima. Digamos que cuanta más vida, más daño. De la vida máxima. 1 más 1,1 del año de ataque total. Vale. Velocidad de movimiento al girar. 5-40% a 20. Vale. Digamos que ahora giras más lento, ¿no? En vez de girar tan rápido. Vale. Ya veo. Cancelación de giro. Tras un segundo. Tras 0,5 segundos. Vale. Eso está bien. Ya puedes cancelar. Antestasa el pulso de daño. 0,5 a 0,25. Ahora cada pulso de daño aplica conquistador. Claro, por eso mismo le han bajado. No te jode. Por eso le han bajado el pulso de daño. Va, hostias. Un jugo con conquistador va a estar muy pepino este canchamp. Muy, muy pepino, tío. Pepinaco. Distancia del objetivo al girar. 175-50. Esto hará que Wukong tenga que acercarse más a su objetivo. Vale. En parte es normal. Teniendo dos putas ultis, pues no te jode. No, basta con el de girar para ganar. Ahora Wukong puede lanzar otras habilidades para cancelar su definitiva y dejar de girar. Perfecto. Ahora tú tiras la R y rápidamente puedes tirar la E y se deshace la ulti en vez de tener que cliquear la ulti. No pares de girar. La velocidad de ataque adicional de la E. Golpe de Nimbo y Wukong se reinicia al girar. ¡Uh! No está mal. No está nada mal. Así cuando dejes de girar, vuelves a tener esa velocidad de ataque. Mejor calidad. Mejor calidad. Se ha añadido un temporizador al icono porque es que piensa que la E se utiliza para entrar y luego ya tiras la ulti. Pues la velocidad de ataque digamos que se mantiene, ¿no? Es como que se mantiene hasta que se acabe la ulti y entonces ya vuelve otra vez. Vale. Eso está bien. Es que está muy roto, tío. Sí que está muy roto. Es el primer champ que voy a probar. Mejor calidad. Se ha añadido un temporizador al icono de la habilidad que muestra cuánto tiempo de giro queda. Y cuánto tiempo tiene que volver a lanzar la habilidad antes de que entre en fremiento. Vale. Será como la ulti de Darius, imagino, ¿no? Cuando hace la ulti matas con un mate a alguien que se queda la habilidad de enfriamiento, ¿no? Y va haciendo chuchuchuchuchuchuchuchuchu. Pues imagino que este será igual. Vale. Hemos leído ya todo lo de Gukon. En mi opinión, lo necesitaba. Necesitaba este cambio. Que esté muy roto, ¿no? Eso ya no lo sé. Yo creo que va a estar muy roto. Y a lo mejor en el siguiente par se lo lleguen a nerfear un poco O le lleguen a bajar alguna cosilla Porque pensad que cuando un campeón está tan en la mierda Y le hacen tantos cambios tan vastos, tan bestiales Después suele venir un pequeño nerfeo Porque la gente descubre cosas nuevas O descubre algún truquillo para aprovechar esos cambios de habilidades Y entonces viene algún nerfeo En el 10.7 me aseguro que nerfeen a Wukong de alguna manera A lo mejor no mucho, pero lo nerfean un poco Ahora sí me parece bastante bien que hagan todos estos cambios Porque Wukong es un campeón muy simplón Mola, pero es que era muy simple, tío Tira con la E, la W, te haces invisible, tira la Q, una ulti Ya está, ahora mismo tienes que jugar mucho más con la W Como la W se mueve y aislaza tus habilidades también y tal Está bastante mejor Dejadme en los comentarios qué opináis sobre este Wukong Y tranquilo, que lo voy a traer en breves Vale, Cheraz, aumentale la amplificación de daño en el centro de W Cheraz es un campeón que me encanta Juego a los support, me encantaba Ya nunca lo jugo, pero Amplificación de daño Digamos que la W ya sabéis que es un círculo, vale En el centro, si vas en el centro justo no Sondo, además tiene dos cargas la W Si justo vas en el centro al campeón enemigo pues le hace más daño De 50% a 66,7 Uuuh, está bastante bien Y ritmo del arcano Daño por disparo 200, 240, 250 0,43 de daño de habilidad 200, 250, 300 Vale Digamos que le han aumentado el daño del tema de la R, vale Perfecto Y sobre todo la W Aquí lo, yo, no sé Yo al menos lo que mejor veo es el tema de W Esto de amplificar el daño de W está bastante bien Uuh, joder Ehm, no, cambios en la jungla No, Brand Moragana No, Jory, Cira No, 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 tío No, no, no 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 Que asco No Al principio me gustaban los cambios que le hacían el A muchos personajes para que se pudieran jugar en jungla Pero un Brand jungla, tío Una Morgana jungla Jodas, tío Continuamos con una tercera ronda de cambios para aumentar la diversidad de campeones que se pueden jugar en jungla Como podréis ver, hay más en la edición de cambios específicos a la Morgana para que sea viable la jungla Junto con la mejora de su posición principal Por culo Tenemos pendientes de limpiar estos cambios para asegurarnos de que no tengan ningún efecto mesurado en la parte de la clasificación En la parte que publicamos es que es Brand por culo Brand, daño contra monstruos en la pasiva, pues da nube de fuego 120% de daño contra monstruos Vale Morgana hace más daño a los monstruos Ahora, daño contra monstruos de la W, Morgana Inflict 150 Vale Sen, daño máximo contra monstruos, no Sen jungla, tío Madre loco Daño, el daño máximo contra monstruos es de la Q Vale, 70, 100, 100, 100, joder Aumenta bastante Uh, pues un Sen jungla, cuidado, eh Porque un Sen jungla con la puta ulti que tiene Se puede teletransportar, por así decirlo Y te da un escudo y luego aparecerá nada Y que ahora puede hacer la jungla bastante bien Cuidado, eh Oh, Timo jungla Os traje un gameplay hace poco de Timo jungla Ahora sí lo voy a traer Duración de la cegra de la Q Dardo cegador Ahora dura 100% más contra monstruos Perfecto, perfecto Porque sufría mucho Timo jungla Por mucho que te fueras moviendo Y mantuviera la distancia con el bicho de jungla Si era contra un buffo Siempre terminaba encontrándote En plan pegándose a ti Y dándote al menos uno, dos, tres básicos Ahora mismo justo cuando te vaya a atacar Pegas el cegador, pum Y esos dos, tres básicos lo falla Y ya te vuelves a posicionar Y sigues disparando Y le das de hostias Vale, daño de veneno de la E Tiro tóxico Ahora no inflige 150 más de daño Contra monstruos Hostia, digamos que tú le vas dando Y tal Y claro, el veneno pues Hace más daño Tiro que proba el último jungla Y Yorick jungla Buah Yorick es un split pusher Imaginaoslo jungla De repente aparece en tu línea como nada Y como se haga las dos Imagínate que aparece en bot Se hace las dos muertes En plan a el de el support y a la E Tira su ulti y a romper torres Y a pusar línea Yorick ahora crea tumbas Con las muertes de monstruos grandes Y los caminantes de la nieve reciben 50% de daño Menos de los monstruos Wow Digamos que ahora los bichitos que va creando Tanquean más a los monstruos de jungla Y encima cuando matas a un bicho jungla Como el sapo, el blue o el lobo grande y tal Pues aparece una tumba Lo del tema de las tumbas es para crear a los bichitos esos Hace así con la mano y alza bichitos Y Cira no tío Cira jungla Ahora inflinge Ahora las plantas de Cira inflingen más daño a los monstruos Uff Lo voy a traer Voy a traer a Brand A Morgana A Sen A Timo Y a Yorick ¿Qué más? Dejadme en los comentarios ¿Cuál es el que queréis de verdad que lo traiga Timo? Me vais a decir Timo Lo sé chicos Lo sé Es que va Te voy a probarlo Mecánicas de canalización de oro Si represento la cola Única que hace los monstruos Con la acción de oro de los súbitos 13 de oro de los súbitos a la calle Si más de la mitad de tu oro Provienen de los súbitos Eliminan a los 14 minutos 13 menos de oro 50% de la experiencia A los súbitos de la calle Si más de la mitad de tu oro Provienen de los súbitos Eliminan Vale, esto lo hacen Creo que por el tema de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tío? El fan en línea este tío Sí, fan en línea creo que era Creo, sí La mierda esa Lo de que el jungla y el suport Vayan juntos Tal, el suport se quede en línea Mantenga los minions Tal Vamos, es que lo han hecho para eso Para quitar esa gilipollez Me parece muy bien Porque está demasiado roto Eso No sé quién coño de Julio Exactamente Pero era un puto canteo Está bien Que hagan ese cambio Cimiento de la relevancia De la calle superior Baila de la muerte Receta del objeto Martillo agarrado Más el pico Más el cetro Ahora se hace con el guerrero Uy, con el martillo Solo Hostia Estéticas Claro, disminuye el daño Evidentemente Diminuye el daño En la reducción de enfriamiento Sigue siendo la misma Y la resistencia mágica Ah, y ahora da resistencia mágica Vamos, que disminuye ya en el daño Pero dan resistencia mágica De más Aumenta el 30% Todo el daño recibido Promitigado Promitigado Sorry Y le inflige como daño verdadero A lo largo del tiempo Es que después de hablar tanto La garganta Aumenta el 20% De todo el daño Recibido Promitigación Para todo campeón Cuerpo a cuerpo Vale Bonitos cambios Habrá que probarlo Sin más Teleportar enfriamiento 360 420 240 Uh, esto viene muy bien Nuevo ¿Dónde ibas? Otro con 30-50% De velocidad de movimiento Donde desde 3 segundos A completarse la teletransportación Según el nivel del personaje Jue, imagínate esto con un sento Hostia puta madre Aparece ahí más rápido Aumenta en un 10% Los niveles 6 y 11 Eso está bien Esto me gusta mucho Porque La gente muchas veces Jugaba con poca cabeza Y utilizaba Decía como tengo el TP Farmeo, farmeo, farmeo Y si me matan da igual Porque en 0, vuelvo Ahora vas a tener que Mentalizarte un poco más Y usar mejor el TP No está mal Vale, objetos recomendados Bueno Lista de campeones Que han recibido Una buena actualización Importante De los objetos recomendados Esto os dejo Os dejo aquí El Pausad el vídeo aquí Si queréis leer Todos los Los campeones Pero vamos Imagino que Claro Lucia en la branca Me amastroji Mi fortuna Rengar Riven Ramel Saco Sona Sway Es normal Que le hayan cambiado Más de uno Cambio de equilibrio Del DRAM Ni lo leemos Y con De navegación Me la suda Corrección De errores Esto Léelo vosotros Porque es un cante Es una puta mierda Son Pues eso Cambios que han hecho Del campanismo Y esa mierda Mira Ta 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 Aquí pausa Si el vídeo Si lo queréis leer Yo paso Luego ya lo leo Solo Si eso Que si no el vídeo Me queda muy largo Próximos aspectos Y cromas No voy a tener ninguno Porque no tengo dinero Así que Le va nada Por culo Aún así De Malphite Tampoco lo he visto Pero De la Lux Sé que muchos de vosotros Es más Muchos suscriptores míos Me han comentado Va a salir una nueva skin De Lux La quiero La quiero Yo sinceramente No creo Me la pillo Porque Lux Además ya tengo una skin Que me gusta un huevo Así que Y esto pues Puta mierda Y luego cromas Es como su puta madre Aunque el de El de Tarik Su puta madre Escudo radiante Y de Twitch Lo mismo Es muy mono La skin Pero Me suda las pelotas Y morde Pues más de lo mismo Ya tengo una skin De morde Así que Ya voy bien Pues nada chicos Hasta aquí el tema De los parches Siento si el vídeo Me queda muy largo Pero bueno Ya sabéis como soy yo Yo hablo mucho Y eso Y pues nada chicos Un placer Espero que os haya gustado Si os ha gustado Este tipo de vídeos Pues me lo dejéis En los comentarios Y Seguiré trayendo Con cada parche Y tal Pues lo traeré Hacía mucho Y no hacía esto De comentar las notas Del nuevo parche De los cambios Que hacían Pero viene bastante bien Y más Si tienes un puto canal Del LOL Y si hay cambios De los personajes Tare esos campeones Yo no lo hacía Porque soy un puto vago Y mierda Pero bueno Aquí tenéis el vídeo Así que ya sabéis chicos Si os os gusta Like Si no os gusta Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido el vídeo Si queréis más vídeos así Dejadmelo también en los comentarios Darme ideas también Y nada más chicos En la descripción Tenéis mi canal de Twitch Mi canal de Discord Mi grupo de WhatsApp Tengo un grupo de WhatsApp Pues os invito a que os metáis eso No olvidéis Bueno Tenéis mis redes sociales Y no olvidéis Activar la campanita Para recibir notificaciones De cuando subo un vídeo O hago un directo ¿Vale? Y bueno más chicos Todo un placer Y hasta el siguiente ¿Vale?